Presentamos Vitacolor Vol. 4. Increíbles nuevos colores se suman a la familia Vitacolor. Vitacolor Candy Rose, con un destello nacarado muy sutil que lo hace único y da un toque de frescura. Consistencia y manejo perfecto que facilita su aplicación. Vitacolor Sweet Taro, cobertura perfecta y acabado suave que encanta a cualquiera. Vitacolor Soft Macchiato, color que se antoja solo de verlo. Vitacolor Snow White, un blanco como porcelana, elegante, clásico y atemporal. Secado rápido en lámpara LED. Con Vitacolor logra la nivelación perfecta para tus uñas naturales, mejora su apariencia y fortalécelas. Ahora que ya los conoces ve por los tuyos a nuestras tiendas oficiales, distribuidores autorizados o cómpralos en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!